está grabando ya a dónde nos vamos esto vamos a la chingada nos vamos a méxico wey empacamos aquí todo aquí voy a llevar las cosas esto aquí en el paquetote damos que salga ya ya está red ya a dónde vamos vamos a méxico wey méxico wey bueno ya tenemos todos listos y vamos tarde al aeropuerto así que mejor nos apuramos allá nos vemos el aeropuerto ya listo para partir para hacer el check-in registrarnos pasar nuestras maletas y esperar nuestro vuelo que sale a las 4 4 y 20 por ahí te mate una revisión de equipaje de último momento y ya nos cuenta que tal porque eso estaba muy extraño nunca había pasado tal vez me está preso a luis por traficar perfume o algún arma que entra para allá tal vez y por eso lo está le está revisando o por allá lo vuelvo así pero no 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 creo que sea por eso ya listo para abordar vuelo para panamá escala en panamá vemos ahí en la ciudad de panamá ahí está luis ya vinieron de revisar el día de hoy será de 1 hora 41 minutos aproximadamente a ver que ahora sí cuéntame cómo te revisaron las cavidades entonces hasta eso llegó un perrito con un señor el cual en el petrío era muy bonito grandote y empezó a darle las mochilas así y se le dieron galletas y se fue a sentar y ahí me revisaron la mochila muy buenos días somos del departamento de truco de la policía nacional me intento revisar destino final algún encargo no nada vayas revisar sin su brillar o bueno si que pobre la merca que llevábamos ya nos respondió aquí solo queda el tranquilo trayecto hacia tierras panameñas ahora sí ya un poco más despierto un poco más vivos aquí en el aeropuerto de tucumén 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 no sé desde panamá sí un vuelo relativamente rápido y aquí vamos a hacer la escala que corresponde para ya ir a méxico y ya nuestro destino final la ciudad de méxico nos vamos a tomar un cafecito por aquí si acá alcanzamos porque hay que ir si hay que ir cagando hostias si o no mamá mamá vamos que vamos tarde si ya vamos tarde nos toca ir hasta la puerta 30 y estábamos recién por la 11 dice ahí estamos en la primera primera nos toca recorrer todo este jodido aeropuerto largo estamos nuevamente en el pasillo de la incertidumbre panameño 4 años de vuelo ya en corno ya no vamos a méxico ya no vamos a méxico 4 horas de vuelo en un avión jajajaja que planeo dormir aquí esta en avión Pero ahora nos vemos en México. Llegamos a México. Llegamos a Ciudad de México. Claro que va a ser. Consiguieron un taco al pastor. Yo voy a ir. Si, quiero comer tacos wey. Ah, ya hablo mexicano. Si, ya hablo mexicano. ¿Cuándo fueron de viaje? Tres y media. Ya pasamos ahorita a migración. A la familia que viene por allá. Ya, si te dejaron entrar. Este Trump preguntándome que por qué estoy aquí. Que a dónde voy, que a dónde no voy. ¿A quién le voy? Si le voy a la América o el Cruz Azul. Dije Cruz Azul. Y casi me dejo. Ya estamos por fin del otro lado esperando el equipaje recogerlo. Y aquí vamos al hotel. Y tengo un sueño que flipas. Así no se dice. Se dice de poca madre. De poca madre. Tengo un sueño de poca madre que no eche cuenta. Mira, un rinocerfante. Mira, aquí hay el Starbucks y el Mr. Cash. Ahora vamos a cambiar nuestros dólares americanos conversores por pesos mexicanos. Sí. Mira, ahí dice. Dicente. Aquí. Aquí en Isla. Tequila. Tequila y cabrito. Tequila. Y estamos aquí por las ciudades. Esta creo que es Avenida La Reforma. Vamos a buscar algo de comer. Y aquí están las letras emblemáticas de cada ciudad. En este caso, México. Sonido de mi foto. Esta chévere. Hace muchísimo sol. Esta que quema. Pero también hace un frío bonito. Sí. Hace un frío como en las piernas. Como que te da el frío. 7% de hierro. ¿Qué comemos? Ahí encontramos nuestros chicos. Hoy salimos comiendo tacos al pastor. Callece. Callece. Vamos a los tacos al pastor. A ver qué tal. Tacos al pastor. Ya está ahí. Tienen que darle like por el taco al pastor. Tacos picantes. Va a estar muy muy picantes. Te vas a pedir una cosa en la acción. Aquí ya llegaron los tacos al pastor. Me pedí dos. Porque pensaba que mi idea te debería. Pero a primera impresión. Estas son muy pequeñas. Estas son muy pequeñas. Estas son muy pequeñas. Yo pensé que era más grande. ¿Qué tal Héctor? Héctor es experto al parecer. Él sabe la técnica para comer. Mira así es la técnica. Ah, para comer. Para comer. Qué picante. Qué tal, qué tal. Primeras impresiones. El unboxing del taco al pastor. Y le doy cuatro tacos. Sobre. Sobre cinco tacos. ¿Cuántos tacos le das? Cinco. Son taquitos. Seguimos de 40. Puedo hacer más. ¿Qué tal? Los tacos. Ah sí, los tacos. Pedimos unas quesadillas. Las quesadillas bien ricas. Este es el plato número 2. Las querías mexicanas que por qué. Las quesadillas no van a probar. Y le vamos a ver qué tal están. Y de acuerdo a eso lo venimos en el tacómetro. A ver, ya terminamos de comer las quesadillas. A esta hora nada me sorprende, yo le voy a dar a este plato 3 taquitos, que tal Héctor? Cuantos taquitos le das? Cuatro, está mejor que los tacos Aquí tenemos nuestra llavecita por el cuarto Vamos, hay un unboxing del cuarto Bueno pues en los tramos, así ya lo ve, hay que esperar a poner la llave en la puerta Aquí tenemos un escritorio para la conferencia, una hermosa vista del patio trasero Ah mira tenemos caja fuerte, tenemos para planchar El baño, wow yeah, no puede ser el baño Aquí está la luz ¡Peluche en el estuche!